Bueno, tengo acá una Unibox Una tipo Les Paul, más o menos Una guitarra que ya anteriormente la había enseñado acá en el canal Que había conseguido todo lo que ha sido el cuerpo con los knobs Sin los pickups y el neck La encontré bien barata No recuerdo en cuanto Creo que como 100 dólares, creo, no sé De ahí de conseguir estos pickups originales Unibox Y lo que son las cosas de los cables por dentro Bueno, lo de los tuners yo le puse otro que tenía por acá Funciona muy bien y todo Pero cuando recibí la guitarra el único detalle La guitarra está toda bien como ustedes pueden ver El único detalle fue esto Que a mí en lo personal Y como que casi no afecta mucho se puede decir Pero alguien travieso quiso Yo no sé si quiso joder nomás Con algún talado o alguna cosa así para estarle gastando esto O quiso hacerla tipo Este... Mousting Verdad que la guitarra es como con canales en cada traste Pero la cosa es que Que no sé No, 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 no Y aquí como que no molesta mucho Pero bueno Encontré después, pasó el tiempo La guitarra la tengo y a veces la toco Y pasó el tiempo y encontré otro neck Del mismo tipo de guitarra Claro está Siempre es un Unibox Y este sí está la madera todo bien Como ustedes pueden ver Todo bien Tal vez lo que son Lo... Lo de la parte de metal esta Necesite como que se le instale nuevamente Puede ser De todas formas Igual De igual manera Esta también Esta sí Ya un poco gastada Cosa que pues bueno Dependiendo de cómo esté A la hora de Ahí está acá A la hora de De instalarlo Bueno Se hace o no De todas formas Pues Esta en sí No No le he hecho nada de eso Y está muy bien Lo único que es un poco como medio Se siente medio raro Le está tocando una guitarra Con estos Aunque no afecta realmente Voy a A ponerle este Que lo recibí Hoy Con estos clavijeros Bastante extraños Por cierto Pero Bastante buenos No sé Están bien raros Y bueno Cuando recibí la guitarra Medio se me quebró Aquí apenita Venía por ahí De correos Y le tuve que poner Pega ahí En la esquinita Ni modo Le puse bastante pega Y todo eso Para que Pero ahí está ya Así que voy a Instalarlo A ver qué ondas Yo travieso que soy Seguimos por acá Y pues Seguimos por acá Joder Casi me cae la cámara Bueno Miren Lo que yo por lo menos Hago Es que le pongo Este Esta onda acá Por lo menos Para Aflojar Las cuerdas Podría yo Bueno Yo podría Bueno Todos estamos aquí Estamos aquí En familia Yo no soy Primeramente Quiero estar cómodo Yo estoy acá Yo podría estar en una mesa Si me da la gana Pero no me da la gana Y estoy aquí En el sofá Aflojo esto Yo no soy Un luthier Ok Yo No me dedico A 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 Simplemente Me gusta Estar Traveseando Mis guitarras Y en esta ocasión Que Las Unibox Son guitarras Muy queridas Por mi Voy a ver Que ondas A ver Que tal A ver Ahí está Se quitó Esta cosa Y de todas formas Voy a tener Que quitarle Las cuerdas Como les decía Yo podría Podría Permítame Voy a usar esto Yo podría Quitar Todo Lo que son Las cuerdas Me entienden Reventarlas Pero Las cuerdas Están bien Estas Por lo menos Están bien No tengo No tengo Por qué Estarlas Quitando O sea Reventando Así que Lo que voy a hacer Nomás Es aflojarla Y quitarlas De aquí Los clavijeros Ponerlas así Hacia atrás Y Siempre tiene Como quien dice A enredarse Y ya Ya con eso Bueno Las desenredo Y después Le pongo El nuevo El nuevo Neck Ahorita Voy a hacer Todo eso Quitar las cuerdas Y Quitaré el mástil Por ahí Esto todo Es el mástil El mango El cuello De la guitarra Y seguimos por acá No se vayan Y seguimos por acá Esta vez Quitando O desatornillando Esta onda De aquí El neck Miren Muchas personas Cuando desatornillan Estas cosas Así Ya sea Lo que sea El pick guard Cuestiones así Háganlo en forma de X Ya se los he dicho No lo hagan así A la par Sino que por ejemplo Acá quito un poquito De este Quítenle otro poquito De este De la esquina Me entienden O sea Como de cruz En cruz Le quito un poquito Un poquito así De la esquina Para que Así sea Después pueden quitarle Un poquito Este de acá Me entienden Y De igual forma Le quitan este poquito De acá Así Y así Ya lo van quitando Todo Ya después De igual forma También como les digo Para Apretar Bueno Aquí A ver Ahí está Un buen Meca Está bonito Bueno Voy a ponerle El otro Por acá A un lado Se me está haciendo Un solo Desmadre Ahorita Por acá Pero no importa Después me voy a encargar De hacerle Un Este Verificarse El cuello De esta guitarra Está Recto Ahorita Me parece Que Que Queda muy bien Y le hago aquí Un poquito así Para que Más o menos Entre la madera Cuando Cuando Yo Conseguí Esta Permítanme Quiero verificar Esto Miren Que Me llevé Una sorpresa Por acá Los agujeros De este Están En diferente En diferente Ángulo Creo que Voy a tener Que abrirlos Porque Este A pesar De que Es del mismo Modelo A pesar De que Es el mismo Modelo De la guitarra De una Les Paul Este En particular No sé Por qué Queda Un poco Diferente Los agujeros Con lo que Son los tornillos ¿Me entiendes? Tendría que Volver a abrir Los tornillos Pero eso No es problema Ahorita Verifico Cómo va Esta cuestión Y seguimos Y seguimos Por acá Bueno Aquí está Le instalé Ya Lo que es Este neck Les había dicho De que Tenía como Un poquito De Este Como que Los tornillos Estaban Como que Tenía que Volverlos A abrir ¿Verdad? Les dije Pero no A la hora De las horas Entró bien Un poquito Más Tuve que Enroscarlo Mejor Estaba Dudando Un poco Incluso Pero Me puse Estaba probando Con el otro Mango O el otro neck O el otro cuello O el otro mástil Y lo hice Lo puse Varias veces Y todo Pero al final De cuentas Si quedó Ahora lo que Voy a hacer Es Ponerle Las cuerdas Nuevamente Y dependiendo De eso Aunque Aparentemente Está recto El cuello Y ya con eso Pues Le pongo Las cuerdas Y a ver Qué onda A ver Cómo esto Qué tal suena Por acá Incluso Normalmente Bueno Uno limpia Esto con aceite Y limón ¿Verdad? Como ya les había dicho En otra ocasión Este tipo De Fredboard Con aceite Y limón Lo voy a limpiar Un poquito Con aceite Y limón Y el trapito Este Aunque Está Para ser Un cuello Bastante Ya viejo No está nada Seco O reseco Ustedes pueden ver Está bien oscurito Está bien saludable Lo que es la madera Y no está seco Normalmente A veces Cuando necesita Aceite limón Y todo Con esto Se ve como Muy seco Ya Necesita Humectante La madera Pero en esta ocasión Está muy bien Así que De todas formas Le voy a poner un poquito Antes de poner las cuerdas Y pues Le pongo las cuerdas Y a ver Qué onda Voy a Voy a también limpiar Esta cosa Rapidito Sí Ya les voy a enseñar Cómo puedo hacer Por acá Permítanme Ya regresé por acá Con esto Yo limpio con este Por lo menos Lo que son El cuerpo De la guitarra Hace muchos años Conseguí este También Que es aceite de limón Para lo que Lo que esta pasa De parte de acá De la guitarra Cuando conseguí este neck La persona me incluyó Esta cosa original También Verdad Que es el neck plate Que tiene la U De Univox Japan Y el número serial Por acá Todavía tiene Esta la pintura Que era negra De la guitarra anterior Que estoy más que seguro Que era Que era una 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 Así tipo Esta Tipo Copia de la custom O algo así Es la forma Que tiene Porque incluso Esto se parece Al otro neck Pero bueno Voy a Voy a echarle Un poquito De aceite de limón A esta Hasta el cuello Voy a quitar esto Por acá Esto por lo menos Como yo hago Le pongo un poquito así Yo la hago así Como primero Con el dedo Y le voy echando Traste por traste Alguien más Lo puede echar Con el trapito Pero yo le hago Primero así Yo lo hago primero así Siento que así De esta forma El aceite este Como está directo Con mi mano Con el dedo acá Con la piel Lo coloco acá Y siento Que es directamente El aceite Ahí va Voy a ponerlo así Con la luz Pueden ver Ahí está Este lado de acá Lo demás no lo he puesto Pero después de echar eso Lo voy a limpiar Y siento que es más directo Que si le pusiera en el trapo Y lo echará ahí Porque No sé En algún lado Vi ese tipo de tips Para poder Poner este aceite de limón Después de poner esto Voy a Voy a limpiar Y ahorita mismo Hago eso Para que ustedes vean Ya le puse a todo Este El cuello Después lo que hago es Claro Tiene que ser limpio Le hago así Traste por traste Normalmente Ustedes pueden dejar Este aceite Reposar Este Reposar Este Por ejemplo Toda la noche Y después en la mañana Le vuelven a echar Otro poquito Así como dice Para que así Pues este Este más humectado Mire que Estoy haciéndole También Como raspando Un poquito Con mi uña Y el trapo este Las partes de metal Donde son aquí Los trastes Y está saliendo Una mugre Claro Que todo eso No se ve Pero Pero De una u otra forma Pues eso va Eso va a afectar Me imagino A la hora De estar tocando O con algún tipo De Como es De ruido Bueno Pueden ver ustedes Por acá Ahí está Y eso de la parte De los metales Que van acá Y de los De los espacios Y así voy a hacer Con todo esto Y lo que puedo hacer También es ponerle Más aceite de limón Después que haga esto Dejarle Ponerle más aceite de limón Y dejarlo reposando Eso Eso se puede hacer También Por supuesto Después de eso Voy a limpiar Por acá Con el otro Que le dije Y el cuerpo también Porque este Que Guitar Polish Este No es Para esta cuestión Esto que le quede claro El que No es para esta cosa De acá Porque Es diferente Aceite de limón Para este tipo De madera Para el cuerpo Sería esta Guitar Polish Y de igual forma Para esta parte De acá De arriba O en la parte De atrás Del neck Voy a hacer esto Por todos los trastes Y pues Seguimos por acá Nuevamente Ya limpié Todo lo que es esto De acá Del fretboard Y ahora Pues bueno La parte limpia Esto Del trapito Este Que Le puse ya A la guitar El cuerpo De la guitarra El guitar Polish Y empiezo a pulir Esta banda Así O a darle Brillo Mejor dicho Todo alrededor Y así pues Le quito Lo que es El polvo Y todo eso Ya que esta guitarra La tengo Desde hace un tiempo Y Una de las cosas Que Como tengo muchas guitarras Tengo que dedicarle tiempo Una por una Como que son mis amantes Una por una Tengo que dedicarles tiempo Acariciarlas Tocarlas Y todo eso Para que No se pongan celosas Una con otra Hay que darles tiempo Y cuidado También Claro Le pongo Esta Como les estaba diciendo Y seguimos Por acá Así La ventaja Que es Cuando ustedes Llevan las guitarras Así Algunos Lo tienen Por lo menos Donde Yo he visto Por acá Donde Las he llevado En todo este tiempo Que estoy viendo Por estos lados De New Jersey Tienen unas máquinas Así Grandotas Que solo pone La guitarra Así Y la máquina Es como un algodón Que está limpiando Está puliendo Todo Ahora Voy a poner La parte de aquí De atrás Voy a ponerlo así Para que ustedes Puedan ver A esta parte De acá Y también A esta parte De acá Ya que Aquí también Después De esto Tengo que Con el Destornillador Verificar También Este tornillo De que atrás Que estén Ajustaditos No apretados Sino que Ajustaditos Porque después Se joden Se barren Y es un problema Bueno Esto ya por lo menos Ya está limpio Voy a poner las cuerdas Y el puente Y ya regreso Con ustedes Y aquí está Le puse Ya las cuerdas Aún no le he afinado Aún no he hecho nada Simplemente Le puse las cuerdas No le he hecho Ningún tipo De setup Pero está Esto por lo menos Ya Ya terminado Ahorita En este momento Lo que voy a hacer es Lo que les había dicho Medio Tocadito Ajustar Los tornillitos La idea No es Apretar Los que queden Esos Sino que Que estén bien Firmes Sin necesidad De estarlos Bueno Ustedes saben Apretándolos Demasiado Especialmente Yo nunca había visto Este tipo De 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 Estos son Un poco Raros Para mi Nunca los haya visto Y si Hay unos Que están Bastante Fuera De lo que es La La madera O sea Está Como muy Como muy flojos Pero Funcionan Funcionan muy bien Eh Eh Me sorprendió Realmente Porque Se ve que son De buena calidad No sé Que tipo De Tú No sé Eh Parecen Como que fueran Originales Que venían Con esta guitarra Pero Que yo sepa Yo nunca había visto Unos Tuners Así Unibox La verdad Otra vez Lo voy a enseñar Miren Están un poco Como Extraños Verdad Miren Pero digo Que posiblemente Son originales Porque no tienen Agujeros De otro tipo Eh La guitarra Así que Bueno Voy a Verificar Esta cosa Que Eh Que esté bien Voy a ver Si le puedo Ajustar un poco El puente Y Y bueno Esas cosas son Que me lleva Un poco de tiempo Así que Cuando usted Ya termina Y todo esto Voy a enseñarles Cómo va Pues estoy acá Verificando Sobre todo Lo que es La parte Del puente Y afinando Lo que hice Fue primero Estar afinando Acá Esto Y Estoy todavía Viendo esto Este 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 Clavijero Por alguna razón Siento como que Tiene No afinar Muy bien La primera Nota Me refiero Pero es Porque También Siento Que también Las cuerdas Están Acoplando Y El mágil También Se está Acoplando Un poco A lo que Es El cuerpo Este Y Todo El ajuste De lo que He estado Haciendo Acá Ahí está Por lo menos Suena Y por lo menos Está Acá Tal vez Son unos Pequeños Toquecitos Que le puedo Dar aquí En la parte Del puente Ya que Lo puse Un poco Acá Así Elevado La tensión Esta de acá También Puedo que Le ajuste Un poco Más Pero por lo Demás Está Está muy Bien Voy a probar Esto A ver Que onda Ahora Con amplificador A ver Que tal Esto De lo No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. Hice este video después de la despedida porque ya por fin le hice serap y ya suena mejor esta cosa. Así que ahí estoy probando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. No, 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 no. No, no.